La andragogía o el arte de aprender de los adultos es una temática compleja y de mucha investigación. Los adultos aprenden muy diferentemente de los jóvenes y niños y poseen diversas estrategias de aprendizaje. Malcolm Knowles, educador estadounidense y padre de la educación de adultos, definió a la andragogía como el arte y ciencia en el apoyar a los adultos a que aprendan, identificando los siguientes seis principios de aprendizaje de adultos. Normalmente los adultos se encuentran internamente motivados y propensos para el estudio. Trabajan con sus conocimientos y experiencias en sus aprendizajes con otros. Funcionan basados en objetivos propios, personales. Los adultos son prácticos. Los adultos trabajan con material relevante y, por supuesto, como último punto, exigen respeto. Tratemos de explicar ahora la diferencia entre pedagogía y andragogía. Podemos inferir que la andragogía es la pedagogía pero orientada a adultos. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Desde el punto de vista del alumno significa que lo traten con respeto, total por sus ideas y bagaje de experiencias. El adulto está utilizando su campo experiencial. Este adulto singular proviene de un contexto particular, lleno de experiencias personales, comunitarias y sociales, a quien se le debe ofrecer una educación experiencial y constructivista, desde cuyo seno se traten las experiencias y de ellas se construye el aprendizaje deseado, recordando que es un autocrítico con un proyecto de vida. Es un adulto con familia, trabajo, amistades, padres, nietos, quien debe administrar muy bien su tiempo para también rendir en el estudio. Adicionalmente, al ofrecerle este tipo de educación, ya sea en modalidad presencial o en línea, o cualquier otra de modalidad a distancia, este estudiante adulto debe responsabilizarse por su aprendizaje. Es un dicente independiente, creativo, activo, con una actitud de estudiar a partir de todo sacrificio personal. Recordemos que este proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el mismo alumno, quien adquirirá su propio conocimiento, el que le sirva para su vida, quien irá evaluando su avance cognitivo, ético y vivencial, determinando cuáles quiere que sean sus logros. Este participante normalmente trabaja, tiene familia, desea mejorar su participación en el trabajo, o quiere ampliar su experiencia y normalmente estudia solitariamente. El docente, tutor o facilitador, le debe todo respeto y debe tratarlo como un colega más. Ciertamente que con menos experiencia en la mayoría de la temática, pero cuidado, que siempre nos puede ofrecer una lección por sus experiencias particulares, de las cuales puede aprender todo el grupo de estudiantes, incluso el mismo docente, quien debe propiciar este tipo de participación, sin olvidar la motivación. En todo este proceso, la institución también tiene responsabilidades. Trabaja con gente madura, con experiencias propias y diversas, con metas personales, con ideas propias y deseos de poder influir en la orientación de sus propios aprendizajes, capacidades y ritmo de avance, diferentes unos de otros participantes. La institución ya no es una convencional con aulas de ladrillos, con clases magistrales, pizarras u horarios rígidamente concebidos. El aula debe estar presente en todas partes y a toda hora, según las necesidades del participante, al proceso personal de aprendizaje y de ser posible, abierto totalmente al tiempo que éste disponga de acuerdo a sus actividades, tiempo y capacidades. Pero la gran pregunta es, ¿existen tales aulas con tecnologías innovadoras para atender a tales estudiantes adultos? Y por supuesto, la respuesta es definitivamente, sí, podemos encontrar experiencias del uso de estas aulas en el Ecuador. Nuevamente, la respuesta es afirmativa.